Por azares del destino, el primer contacto entre navegantes mexicanos y japoneses, ocurre en el año de 1609. Un galeón de la Nueva España, con más de 300 mexicanos a bordo, luego de soportar una fuerte tormenta, que lo deja seriamente dañado, queda a la deriva cuanto intentaba cruzar el temible mar del sur. Pero afortunadamente, las corrientes marinas llevan al barco, a una comunidad de pescadores conocida como Onjuku, en la isla del Japón. Los náufragos son rescatados, asistidos y alimentados. Posteriormente, los japoneses en un gesto humanitario, construyen un barco para que la tripulación mexicana pudiera continuar hacia su país. 233 años después, casi en la misma zona del Océano Pacífico, donde naufragaron los navegantes mexicanos, el Eihumaru, buque japonés de cabotaje, también es azotado por un mal tiempo, que lo deja prácticamente destruido, y a la deriva por cuatro meses. Para su fortuna, antes del hundimiento, se cruza por su destino el ensayo, un galeón tipo español, que anualmente cubría la ruta marítima hacia el puerto de Acapulco, rescatando a trece japoneses, quienes posteriormente, fueron distribuidos siete en Cabo San Lucas, y dos en San José del Cabo, en Baja California Sur. Los otros cuatro, fueron dejados en los puertos de Guaymas y Mazatlán. Luego de que los náufragos del barco Eihumaru, fueron dejados a su suerte en la playa de San Lucas, y de superar los temores por llegar a tierras desconocidas, procedieron a buscar ayuda, logrando su primer contacto con el ganadero Tomás Richie, quien les ofreció agua, machaca de res, queso, café y tortillas de harina. Zenzuke, el capitán del barco, Atsutaro, Shichitaro, Inosuke, Takichi, Yaichi, Manzo, Sosuke y Hisaburo, entre palabras en idioma japonés, con señales y quejidos, lograron entablar comunicación con la familia Richie. Posteriormente, se trasladan a San José del Cabo, donde también son asistidos y protegidos por el señor Migue Choza, y Francisco Padilla. Según Yoshikazu Sano, periodista japonés y autor de la investigación histórica, publicada en su libro, Vida en México de trece náufragos japoneses, destaca que el capital del barco Zenzuke Inoue, realizó un viaje a caballo por seis días, a la ciudad de La Paz, quedando registrado, como el primer hombre japonés que llegó a la capital de la entidad. Zenzuke vivió cuatro meses en La Paz, aprendió el idioma español, y posteriormente junto con tres amigos que habían quedado en San José del Cabo, lograron viajar al puerto de Mazatlán. Con el tiempo, zarparon hacia su país. En 1844 regresó a la ciudad de Nagasaki, donde estuvo detenido por un año por sus actividades marítimas, y porque llegó procedente de un país extranjero. La delegación de japoneses que por circunstancias extraordinarias, ajenas a su voluntad, vivieron y compartieron por varios meses, con los habitantes residentes en Los Cabos y La Paz, en el siglo XIX, se despidieron sumamente agradecidos, por la calidad y calidez de que fueron objeto, pero sobre todo, por ese gesto humanitario de sus protectores. Gracias por ver el video.